Música ¿Por qué me miras así de serio? No voy a morir ¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están? Señores, yo soy Macapón Bienvenidos a la nueva serie de Minecraft Racita, y aquí estamos Con las hermanas Bros Con la pequeña Iron Man Y con el granjero sexy ¿Qué pedo? Salud de cabrones ¿Cómo se llamaba la película esa, güey? ¿Ya podemos romper filas? Ya podemos romper filas, nos nunca hicieron No mames, locoputa, yo pensé que Nos iban a poner a captar el link, ¿no? Nunca hicieron la fila realmente No Fiche fila no salió. Bueno, raza, pues esto va a ser La nueva serie, una serie totalmente En survival, sin creativo y sin nada Vamos a estar construyendo Vamos a estar haciendo unos pendejos Estas construcciones pues eran una serie Antigua que tenían acá los amigos Bueno, no antigua, pero que se acaba De terminar en este momento La cama se ha hecho un upgrade O sea, como ya terminó Es nueva Así es, esta es nueva Que no es lo mismo, pero es igual Entonces, ¿cuál es el plan de acción, cabrones? La tirada es remodelar la casa, ¿no? Sí, pues darle alojamiento A las nuevas muñecas que tenemos Aquí en el string Es que por el momento Solo tenemos tres cuartos, ¿no? Y al Tuntún con el Capón Le ha tocado dormir en la misma cama Sí, ¿no? Y le hicimos una cama aquí Donde hubo los perros Pero los perros estaban enojados O sea, tenemos que hacerles un cuarto, ¿no? Aquí parecen Pichis cuartos Parece cárcel Este pedo Tres pinches camas y una puerta O sea Sí, y un inodoro Solo el inodoro y un toy Le falta A huevo El inodoro Es que bueno Vamos a empezar a trabajar, ¿no? Hagamos una restriculación Hacemos una recámara En el segundo piso ¿Cómo es? Uh, estaría bueno Estaría chido Yo tengo un chingo de madera Ok ¿Quieres madera con nudos? O sea, no sé Escoge ¿Quieres una madera? Esos bigotes Tienes esos bigotes Anda a hacer cosquillas No mames Loco ¿No eres fanático de chente? Che, bigotona Lámeme los bigotes Oye, pero estás igual Estás igual de bigotona Así de abajo No me gustan tan peludos, ¿eh? Dicen los hombres que no les gusta Así cuando están muy bigotón Oye, pero no hay tanta madera aquí, güey Como para... No hay ni mierda Yo no tengo nada de madera, güey Para empezar, güey Yo tengo un chingo, loco No me aguanta ¿Quién viene a recolectar? ¿El cuarto lo vas a caer de madera, tú? De madera va a ser la cama De madera a la cabecera ¡Era! ¿De qué quieres el cuarto? Yo lo quiero de diamante, güey Así que vete en chinga a buscar A verdad, pa' que me preguntas, güey Bueno, hagamos una pregunta a la gente ¿O qué onda? ¿Se emocionaron con el litro que les trajimos? ¿O qué pedo? ¿O les valió verga? A toda la gente que vieron los videos Pónganle en sus comentarios Si se excitaron Si sintieron que se les mojaban las nalgas Todo por favor No sería buena idea quitar la escalera Y después la movemos a otro lado Yo creo que sí Hay que darle gas a la escalera de una vez Yo digo que la alfalta, puta, loco Nos dejó impresionados A mí me impresionó, puta, no mames ¿Cuánto pagaste, loco, para que te hicieran ese intro? No mames, es loco O ese trailer Es extraño, güey, que me hayas preguntado esas cosas Loco, te quedó chingonísimo, papá Sí, loco, te quedó muy bien Yo pensé que lo habían Yo pensé que lo habían contratado Los de pinche Ya de Disney y esos más Los de Universal Studios Sí, güey, que verga, güey No mames No mames, puta, loco Uhhh A la verga En la alfalta En la alfalta no le podrán gustar a las mujeres Pero para evitar Es que es muy como hablando picando A él piensa que nada más los maricones Pero sí le gustan a las mujeres A ver, ¿quién se la mete a quién? Aquí se va a ver quién es el puto Ahí sí, ahí sí, te hablan ¿Y yo qué? Oye, ¿y los cuartos qué pedo nomás cerraron aquí? Y bueno, ¿y de ahí, güey? Bueno, es que este va a ser mi cuarto, güey Todo eso Ahí haganse buenos días con su pedo, güey Bueno, ¿dónde verga están ustedes, culero? Oye Esa pinche calavera, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo se metió? No, me diga que... Tuntún, estás encerrado en un cuarto, loco Salte Te encerraron estos locos No, déjame Pues yo haciendo el cuarto acá arriba, güey Porque la pita el capón y el otro ¿Sabes qué es lo bueno que el Tuntún este chique? Es decorador, puta The best Así es, decorador a interiores de las mejores Sí, yo estuve viendo la serie de Skype, ¿qué hicieron ustedes? Puta, y no mames, el Tuntún Se le notaba lo homosexual que es Lo que iba Sí, uy, no mames Puta, que rosas Que candelas de aromas Y que no mames Bueno, ¿y nuestro cuarto cuál va a ser el capón? ¿Qué pedo? Pues no sé Cuarto 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 ¿Qué pinches? ¿Quieren dormir con nosotros o qué? Pelosas estas A ver Yo este pito lo rento, güey No puedo coger con todos Ustedes ven pene y lo quieren morder, ¿no? Señores No es así Esos no van a ser cuartos Van a ser como ratoneras, güey El alfalto Están muy chicos, güey Aquí ponen la puerta, ¿o qué? Bueno, ¿qué onda? Les voy a hablar de lo que quizás Se les ha olvidado ¿Qué pedo? Este Nosotros tenemos aquí Desde que empezamos Una Cifra de likes ¿Cuántos, carnal? No sé En todos los videos Ponemos una meta O sea Para que los suscriptores Pues Se lucan, pues So Ahorita que estamos los 5 ¿Qué pedo? Estamos en el server de la Capón En la Capón no puede opinar ¿En mi server? ¿Cómo lo que opinamos? En el video En el canal de él, perdón No digas mi server Que va a empezar la raza No, que no tenía server Y ya valió verga La dinámica La dinámica está así, güey Sí El que graba el video En el canal Él no puede decir Los demás ponen el reto Para los suscriptores de él, güey Ok Entonces Nos toca a nosotros 4, güey Poner el reto en tu canal A tus suscriptores Para ver si logran La meta de likes Yo confío en mi raza Supongo que como esta serie Va empezando, güey La vamos empezando Y queremos ver la respuesta De ellos A ver si les va a gustar o no Este La La primera ronda de capítulos La vamos a hacer ¿Cómo ves? Si la hacemos En base a likes, güey Ok Para subir los videos Me late De acuerdo a las metas de likes En cuanto se cumplan Subimos el siguiente capítulo En los demás canales A huevo Ahí está No No, me parece muy bien, loco Yo creo que es justo A menos se vayan a mamar Tampoco Digo, raza Yo confío en ustedes Pero estos güeyes De repente se la van Hablen ¿Quién es el primero Que se atreve a decir un número? 700 700 700 es muy poco, güey Uff ¿Cómo trae pedos contigo, güey? Lo acabo de ver Sí Que no le caes bien, güey Yo creo que 700 Innamoración de la serie Primer capítulo En el canal del Capón Yo creo que 700 No está nada mal Cosas sexuales Mira, fíjate Nosotros estamos pidiendo 500 En los demás capítulos En el de nuestra serie Ok Bueno, pues ¿Y por qué nunca llegaron A los 500, güey? No, llegamos A luego Y bueno Por andar diciéndole Vamos a poner 800 800 Yo pongo 800 No sé ustedes ¿Qué opinan? Ahí sí Yo opino lo mismo 800, loco 800 No, no mames O sea, yo creo que No, no Mira, ven a ver esto Estos son joterías, güey 100 likes, Raza 100 likes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son joterías Puto y el Capón Oh, no mames Eh, güey Eh, güey Déjelo, güey Qué chingado Eh, putos Cada quien a lo suyo Pues es que volvieron a hacer Nomás tres cuartos, güey Oh, güey Pues de este lado van a estar Otros dos Oh Hay que mover los baúles Más para acá Bueno, señores Yo soy atrevido Y yo confío en que Bueno, o sea Este, si la serie va a salir adelante No va a ser gracias a lo que nosotros hagamos aquí Sino que gracias a los suscriptores So, si los suscriptores de verdad Este, lo pidieron por un chingo de tiempo Ochocientos cincuenta likes Ochocientos cincuenta likes A la verga No, pues, pero Vamos a ver qué pedo Si los suscriptores Este, se ponen en la jugada, ¿no? Ya está Pues bueno, racitas Digo yo confío en ustedes A huevo A huevo lo logramos Ochocientos cincuenta Pero acuérdate que también nosotros vamos a mandar a la gente Lo, este Y vamos Bueno, es simplemente un apoyo mutuo Ochocientos cincuenta likes Y, este Me harán feliz Ya saben Lo bueno que tú Lo bueno que el Tuntún tiene setecientos cuarenta y nueve cuentas Entonces no hay pedo Nada más denle un like Pero ya saben qué pedo, señores Lo pidieron punta Infinitamente Un chingo de veces Entonces, pues Representen ahora No mames ¿Sí o no? Así es, raza Ustedes digan qué pedo No, está bien Porque así Les conviene, raza Porque van a ir viendo los pinches capítulos seguidos Si rápido alcanza la meta Pues viene el otro capítulo Y el otro Y el otro En el siguiente video A ver si va a estar el que sigue Y el que sigue Y así para que sepan cómo está el show Ajá, una dinámica Una dinámica bien chingona ¿Quieren los videos rápidos? Denle duro a los botones de likes Y entonces los subimos Imagínate que en Ocho horas Doce horas Le pongan La meta que hemos puesto Ahí viene el siguiente capítulo En chinga Así que todo depende De los suscriptores ¿No? Ustedes Si quieren ver más A huevo Denle like Ya si les caemos mal Pues puta Pongan dislike Pero también no mames La raza Con tal de que se suban Todos los videos La serie se va a acabar En dos días No mames Bueno Aclaramos que va a ser La primera ronda Eso lo aclaramos antes ¿Por qué? ¿Por qué hay la pared Ahí sí? Dos cuartos ¿No? Ah, es que son Son dos cuartos Nomás Sí, pues De otro lado Ya son tres Piches Oye, pero Piches negreros ¿Por qué cuartos Más grandes? Los de acá Son ratoneras Se pasaron De la alza Sí Puta que cagada No, pues yo quiero Uno de los grandes Entonces ¿Quieres la grande? Le gusta todo grande Le gusta todo grande Sí, Totó Aquí está la grande Y bueno Algo importante Los capítulos Este Como vamos a estar subiendo La serie todos los días Se supone O igual a lo mejor Hasta dos capítulos al día Va a estar tardando Veinte minutos Aproximadamente Cada capítulo Sí, no mames Este porque La idea Pues es Traer contenido Este Todos los días ¿No? No, y hay que dejarlos picados Porque si no Se va a aburrir rápido ¿No? ¿Quieres que te deje picado? Ven para acá chiquito Tráemelo Ponte de nalguitas A huevo No mames Tranquilos Por eso Entre más bigotones Más putos Ok ¿No? Lo bueno que yo no tengo bigot ¿Sabes por qué Por qué les gustan Los bigotones? Pero ya me lo voy a dejar Va a decir el tontón Es que dicen Dicen los bigotones Que se lo dejan Para que se les quede La leche ahí Más tiempo Y así puedan Seguir disfrutando No mames Luego Chente no es pulero Loco Yo soy fanático De Chente Chente dicen Que también es puñal Déjame decirte Por mujeres Como tú Es Chente No es mamón No mames Es José Alfredo Cabrones Cual comida No mames Ah puta Oh ahí están Aquí están Una pinche tuntúme Es todo Carnal Y si voy a dormir Contigo Porque me vi Que nada más Pusiste una cama Así que no No, no Espérate Estoy preparando El show Aquí El tuntún feliz Vamos a hacer Un amaciato Aquí Loco ¿Alguien tiene Vidrio? ¿Alfanta? Yo no Pero ahorita Vamos a hacer Hay que ir por arena Pero voy a Tener algo de arena Yo también Yo creo que hasta aquí Dejamos el primero ¿No? Sí, pura casa Compadre Así es señores Bueno señores Este es el primer capítulo Si quieren más Ya saben ¿Cuánto es el reto? ¿850 likes? 850 Y en ese rato Empezamos a subir el otro Así es Y con mi conexión Va a estar en menos de 5 días Arriba de YouTube Esa es la cagada Es decir ¿Se presentaron al empezar El video o no? Porque yo no me acuerdo Haber me presentado No 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 creo Igual creo que todos los canales Están en la descripción Así que La mayoría Ya nos conoce Bueno Ustedes El Icy como ya es famoso Este señores Al Alcapón y Alton Tún El Icy es Este Su pseudónimo es Icy Tech Es Alex Raymond El nombre de actor Icy Tech Sí Icy Tech Si lo vayan identificando Este Cualquier cosa Pues ahí lo identifican El Mr. Icy Tech Ajá Tengo 64 de arena Suficiente Bueno pues De arena tech Bueno raza Nos despedimos Ya saben 850 likes Y tienen otro capítulo En chinga Saludos raza Recuerden que va a estar En el canal De La Alfalta De La Alfalta Y los canales Están en la descripción ¿Va? Sí Por lo general La costumbre es matar Al que está grabando ¿No? No Pendejo Pendejo